Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, un placer. No había estado con la renovación. Nueva casa porque la doctora Silvia Fonseca estuvo una vez más participando de un congreso, contanos, a ver, en México, de expertices, siempre te llamo. Estuve en dos, de expertos, uno en México y otro en Buenos Aires. Entonces, bien, divino, como siempre, en México nos juntamos un grupo grande de médicos viendo todas las novedades que se puede hacer, qué cosas surgieron y hay muchas, así que te las voy a ir contando en cuotas. De a poquito. Bueno, y en Buenos Aires también. Y en Buenos Aires también, pero, bueno, ya más relajados porque ya se había presentado todo en México, pero, bueno, siempre vale la pena refrescar algunos temas, charlar con la gente, ver gente nueva. Y permanentemente lo que tiene que ver con la medicina, la medicina estética va avanzando, siempre tendiente a lo natural. ¿Ha cambiado eso? Ha cambiado absolutamente todo. Ahora tenemos una tendencia a lo que sea natural y a lo que es no invasivo o mini invasivo. A ver, ¿qué es no invasivo? No invasivo son todos aquellos procedimientos en los que no se invade a la gente, en los que no hay una invasión del cuerpo, que no hay una cirugía, por ejemplo, eso es no invasivo o cero invasivo. Lo que es invasivo es lo quirúrgico o, sí, lo quirúrgico, básicamente porque lo inyectable lo entramos en la categoría de mini invasivo. Ah, bien. Mínimamente invasivo, que es de lo que se habla. Lo que es mínimamente invasivo lo que te permite es después, inmediatamente, de hecho, retomar con tus actividades habituales, seguir con tu trabajo sin que se te note nada, sin marcas o te podés maquillar si te hiciste algo en la cara y que no se vea nada, ni te afecte, que tengas que hacer reposo, ni nada como en una cirugía. Claro, esta cosa de decir, bueno, me siento, me veo mejor, todos me dicen, ay, qué bien que estás, no se dan cuenta. ¿Qué te hiciste, Oro? Te cambiaste el pelo. Te cambiaste el pelo, estás más... Sí, estás tostadita y no se terminan de dar cuenta. Esa es la idea, esa es la idea. Apunta hacia allá la medicina estética, hacia lo natural, hacia que no se note. La idea ahora es que no se note que te hiciste algo, que vos estés más linda, que te digan, ay, estás más linda, estás bien, y no que te digan, ¿qué te hiciste? Claro, claro. Esa es la idea. Porque, bueno, hace unos años atrás, y todavía se ven lamentablemente cosas que se realizan, algunos son médicos y otros ni siquiera son médicos y realizan horrores. Bueno, ese es un tema del que vamos a hablar también más adelante, que se llama intrusismo, que es la práctica de temas medicinales por gente que no es médica. Porque nos llegan muchas consultas, Silvia, muchas consultas. Es que lamentablemente hemos visto varios, yo he visto, he recibido, es más, estaba en México y una paciente me mandaba mensajes por Instagram que la habían quemado en un centro de estética, entre comillas, que habían utilizado un equipo que es de uso médico y se lo habían aplicado y le habían provocado una quemadura importante en el muslo. Entonces, bueno, se está hablando mucho de eso porque en este momento en Buenos Aires hay gente que está dando cursos para cosmetólogas para inyectables. Las cosmetólogas o las esteticistas no pueden inyectar, nadie puede inyectar, el único que puede inyectar es el médico, los demás no pueden hacerlo. Y el médico debe inyectar en un lugar habilitado que tiene que ser un consultorio y ese consultorio tiene que estar habilitado por el colegio de médicos. Así que, bueno, lo iba a hablar otra vez, pero lo decimos ahora como por ahí para hablar. Claro, para entrar en la cuestión de esto que siempre que vamos a hacernos algo, que sea en el lugar indicado, que esté habilitado, que sea médica o médico. Primero que nada, si vas a hacerte un tratamiento que se considera un tratamiento médico, debe ser hecho en un consultorio. Y todos los consultorios donde haya un médico atendiendo tiene que tener un cartelito expedido por el colegio de médicos, en este caso colegio de médicos de la provincia de Buenos Aires, donde dice que el consultorio está habilitado. Eso como primera medida, que lo tenés que encontrar ni bien entrás, en la sala de espera tiene que estar colocado. Segundo, no se pueden realizar prácticas médicas en lugares que no estén habilitados. Entonces, a eso me refiero al uso de láseres tan difundidos, que tienen que estar por lo menos dirigidos por un médico. Si los van a hacer, el médico tiene que estar ahí. O estar para cualquier eventualidad, como le pasó a esta paciente mía, para poder llegar y poder actuar en consecuencia. Y otra de las cosas es, no pueden inyectarse, y otra de las cosas es, no se pueden hacer en peluquerías o en lugares donde hacen las uñas, no podés estar haciendo un tratamiento inyectable. Porque eso debe ser hecho en un consultorio. Y bueno, también... ¿Qué pasa cuando hay consultorios médicos que hacen prácticas quirúrgicas dentro del consultorio que no está habilitado para hacer prácticas quirúrgicas? Bueno, eso es todo un tema que hay que evaluarlo porque todo depende de qué tipo de práctica quirúrgica. La práctica quirúrgica que lleva a una anestesia debe ser hecha en un lugar que tenga un quirófano. Porque un quirófano e internación, hasta hace unos años, era obligatorio que tuvieran terapia intensiva. Porque si te ocurre un accidente con el paciente, lo pueden atender inmediatamente. No sé cómo está eso en el tema de las mínimamente invasivas. Estoy hablando por ahí que es muy común. Creo que está permitido tener quirófanos aparte como los que hacen en oftalmología, que son cirugías de otro tipo. Pero en realidad, si vos lo que te estás refiriendo es hacerte una lipospiración, no, en el consultorio no. Ya no se pueden hacer, en una época se pudieron hacer lipospiraciones chiquitas, ahora no, deben hacerse en un quirófano. ¿Cirugías de párpados? No, no, la cirugía de párpados debe ser hecha en un quirófano. No hay posibilidades. Eso es asegurándotelo únicamente en quirófano. Bien, porque tengo una amiga que fue a un lugar y bueno, en un consultorio. Apa. Bueno, todo esto redunda en la prevención. En la prevención, como siempre decimos, que si se van a hacer algo, el lugar esté habilitado, el médico esté matriculado para esa especialidad, que esté todo en orden. Una vez esto, bueno, Silvia, como siempre traes todas las novedades, contanos de algo, a ver, algo que, porque llega ahora esta época y a todos nos agarra el ataque que se viene el verano, todas queremos estar divinas, no queremos tener celulitis, queremos tener la cara fresca. Obvio, por supuesto, por lo que más te molesta. En realidad lo que hay que arrancar es por donde más te molesta. Las consultas más frecuentes en este momento son corporales, todas. Obviamente, como la gente se va a descubrir, se va a poner una malla, molesta todo lo que tenga que ver de tener un rollito, de tener celulitis, las flacas que tienen celulitis, las gorditas que tienen algún rollito, las que tienen celulitis y el rollito, la flaxidez, sobre todo en las que ya tuvieron chicos y después de los 40, 45 años, que también nos ataca. Eso serían las estrías, esos serían los temas más comunes en cuanto a corporal. Y en cuanto a la cara, lo más pedido en esta época es el Botox, sin duda. Es lejos el tratamiento más pedido. Que ahora con una aplicación, ¿querés que vayamos compartiendo, para los que nos ven por la tele, compartiendo algunas imágenes? Dale, compartimos. Para los que están en la radio, bueno, si quieren entren a www.eleco.com.ai, ahí van a poder compartir las imágenes. Pero esto sería un caso, digamos, a ver. Estamos viendo algunos antes y después, van a ir pasando, para contarles a la gente de la radio que no nos pueden ver, en este momento estamos viendo una foto de una paciente que tiene grasita en la cintura y en el abdomen y que con un tratamiento como puede ser el VelaShape o que es ser invasivo. El VelaShape es ser invasivo, que es un equipo que es muy placentero. Lo pasás y te da un calorcito y te hace un masaje y tiene una radiofrecuencia y un láser que te van achicando la grasa y van modelando. Reduce la circunferencia, reduce el volumen, tonifica la piel. ¿Cuántas sesiones? Y más o menos, depende de cada uno, mínimo 8, 12, depende de cómo estés. O sea, que este sería el momento para, ¿quieren llegar al verano? Sí, la parte buena es que se puede hacer aún en pleno verano. Ah, en verano también. Así que si te agarra enero lo podés hacer porque no hay ningún problema. Y a veces lo que hacemos es combinarlos con mesoterapia. La mesoterapia es una técnica médica, nuevamente ya que estábamos con el tema, es una técnica médica donde lo que hacemos es inyectar medicación en la zona que tiene problemas. Entonces achicamos la grasa o mejoramos la celulitis. Es una de las llamadas mini invasivas. ¿Por qué? Porque hay un pinchacito y, pero bueno, terminás de hacerlo y seguís con tu vida porque realmente eso sí que no molesta. No, no, no. Bien. A ver, vamos a seguir compartiendo. Sí. Sí, en los casos de flaccidez hay otro equipo que se llama Benufriz que es una radiofrecuencia muy potente que también lo podemos usar. Las flacas que tienen celulitis se ven beneficiadas con cualquier método. Esa es la parte buena. Si sos flaca, tanto Melayez, Benufriz, mesoterapia, siempre, siempre, siempre hacen efectos los tratamientos bien dirigidos, por supuesto. Obviamente que tienen que ser personalizados. Uno tiene que dirigir los tratamientos para cada paciente. Y como decimos siempre, esto no está ni en contra de, al contrario, hay que ir al gimnasio también. Ah, no, por supuesto. No, 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 no. No es que esto es todo mágico y con esto no haces nada. Esto es todo un complemento, es una ayuda. A ver, por ejemplo, este fin de semana que escribí en el diario que dije, bueno, si no podés lograr con la gimnasia, la dieta, con todo lo que estás haciendo, no podés lograr disminuirlo, bueno, tenés ayuda de la medicina estética. Claro. Como para, también es para las vagas, las que no quieren hacer dieta, las que no quieren hacer gimnasia, también lo pueden hacer. Pero aquellas personas que hacen dieta, que hacen gimnasia, sabemos que la celulitis no la sacas con dieta y con gimnasia. O sea, necesitas algo más. O llegamos, si sos muy jovencita, sí, pero después de los 30, necesitas un poco de ayuda. Que tiene que ver un poco con lo hormonal. Tiene que ver con lo hormonal, la alimentación, el sedentarismo. Así que sí, siempre recomendamos que vean a una nutricionista si hace falta. O por supuesto que haga gimnasia, siempre las recomiendo, siempre, siempre. Siempre, porque además tiene que ver con la salud. En estos casos que estamos compartiendo, incrementos a penitas de labios. Ahora estamos viendo otro de los tratamientos más pedidos en esta época, que es el aumento de labios. El aumento de labios, el sacarse las arruguitas de arriba del labio, lo que se llama comúnmente código de barras. Claro. Aunque la gente le dice código de barras. En el labio superior, esas arruguitas que se hacen para las que fuman o para las que tomamos mucho mate. Y las que toman, claro, y las que toman sol, las que toman sol. Es impresionante como el sol afecta y como que te derrite el colágeno más o menos. Sería, para que se entienda. Hoy, esto es aplicación del Botox también. Claro, el Botox es una de las cosas más pedidas y de las más satisfactorias en cada edad. ¿Por qué? Porque el Botox lo pones en 5 minutos, lo pongo, lo tiene que poner un médico por supuesto, en 5 minutos. Un médico. Sí, sí, sí. No, hay otra posibilidad. No recuerdo, porque esto ya se van a dar cuenta las que nos mandaron mensajes, porque el viernes anticipamos que venías. Y bueno, nos contaban que le han aplicado en muchos lugares. También, en este momento tengo un par de pacientes, una que vino con la ceja más arriba que la otra. Una de las cejas más arriba que la otra, es un problema. Y otra que vino con una expresión de enojo terrible. Yo no pregunto dónde lo colocan ni quién se lo colocan. Trato de resolverle el problema al paciente y le aconsejo que se fije bien también en dónde va y todo lo demás. Pero bueno, cada cual con su conciencia. De todas maneras, si lo colocan personas que no son médicos, tengan en cuenta que eso es ejercicio ilegal de la medicina. Lo mismo que le pasó a la famosa Giselle Rímolo. Entonces, está penado con cárcel. Entonces, tomen conciencia, porque no solamente le podés hacer un daño estético al paciente, sino que le podés hacer un daño para siempre, porque también se te puede morir el paciente. Puede ser alérgico. Y si vos no tenés las herramientas y las armas como para poder recuperar a un paciente. Y eso es otra cosa importante. Donde vayan a hacerse una inyección de lo que sea, fíjense que estén asociados a un sistema de emergencias. Porque yo puedo tener las herramientas y puedo tratar de reanimar a un paciente, pero necesito el apoyo de una ambulancia que venga y que me lleve también al paciente a una terapia intensiva en caso de que ocurra algo. Entonces, no pueden ponerse un botox o no pueden ponerse ácido hialurónico en cualquier lugar. Tiene que ser un médico, tiene que haber un sistema de emergencias que se pueda llamar y el médico obviamente tiene que estar capacitado. A veces hay personas que no toman conciencia porque dicen, ay, pero me sale más barato, lo hago. Claro, las condiciones no están dadas. ¿Escuchaste el dicho de lo barato te sale caro? Sí, realmente, bueno, era un tema que queríamos tratar porque la gente nos escribe permanentemente. Muchos, bueno, la doctora los atiende, como dice Silvia, sin preguntar. Pero realmente, bueno, lamentablemente los casos cada vez son más. Más pacientes que te van a ver para arreglar porque los han quemado con láser. Los osos en el glúteo, glúteos asimétricos, porque esa es otra. Hay un montón de aparatitos que se están vendiendo. Algunos no sirven para nada, por suerte, pero bueno, le están estafando y quitando el dinero a la gente. Pero bueno, por lo menos no hacen daño. Y tenés otras cosas que por ahí o les provocan quemaduras o he visto glúteos totalmente asimétricos. Que tengas un glúteo. ¿Que se ponen implantes? No, 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 electrodos estoy hablando, claro, te queda un glúteo más arriba que el otro. O sea, hace como un agujero, me parece, porque el músculo, hay que saber dónde está el músculo. Porque por qué no es poner el electrodo, tenés que saber dónde está el músculo, a qué músculo se lo ponés, cómo actúa, cómo actúan los electrodos, qué tipo de corriente generan, porque no es lo mismo calvánica, farádica, andas rusas, no es lo mismo. O sea, la gente dice electrodo, electrodo, ¿qué electrodo? ¿Cuál electrodo? Claro, ¿cómo se coloca? ¿Dónde? Claro, ¿por qué? ¿Qué querés buscar? ¿Dónde está el músculo? ¿De dónde a dónde va? Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso la gente tiene que pensar que no es algo de superficie. Silvia, te agradecemos mucho, te hicimos estar un rato más de lo pensado, pero nos encanta tenerte acá. Y bueno, ojalá las veces que puedas venir en vivo... Voy a tratar de venir, porque a mí se me pasa el tiempo rapidísimo, cada vez que charlo con vos es como... Nos gusta, pero bueno, son consultas de mucha gente y nosotros desde el programa, en todos los aspectos, hablamos de la prevención. Y en esto también es la prevención, es fijarse a dónde van. Hay lugares con médicos como la doctora, habilitados, que realmente hacen a conciencia su trabajo. Gracias, Silvia. Un placer, gracias a vos. La doctora Silvia Fonseca estuvo aquí acompañándonos.